desde la unidad de tele salud del Instituto Nacional de Salud del Niño, les saludamos y les damos la bienvenida. Me es grato estar nuevamente con ustedes para hacerles partícipes de una telecapacitación muy importante y de interés para el personal de salud, especialmente para los que laboran en los servicios de neonatología. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Mario Suta Rojas, médico residente de neonatología, que presentará el tema tamizaje neonatal. Queda con ustedes el doctor Suta. Puede empezar, doctor Suta. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Se ven las diapositivas? Sí, se le escucha y se ve. Sí, doctor. Ok, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Soy el doctor Mario Sergio Suta Rojas, médico residente de segundo año de la especialidad de neonatología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao. Bueno, como médicos y como personal de salud en general, nos abocamos mucho a lo que es la parte asistencial, ¿no? Tanto de diagnóstico como de tratamiento. Este es por eso que he visto interesante realizar este este tema debido a que nos aboca más a lo que es la parte preventiva para poder tener un conocimiento más amplio de que desde los recién nacidos ya podemos ir previniendo lo que son algunas enfermedades. Y para empezar, como el mismo título lo menciona, debemos de vamos a desarrollar lo que es el tamizaje neonatal. Para ello debemos de saber, ¿no? Qué es la palabra tamiz. La palabra tamiz significa filtrar que en una población general va a separar a los individuos con características diferentes a los demás. Si eso lo complementamos con la definición de tamizaje neonatal, tenemos que este el el tamizaje neonatal es un examen de sangre preventivo con el fin de detectar enfermedades congénitas antes de que se presente las manifestaciones clínicas, identificando dentro de una población de recién nacidos aparentemente sanos a un sospechoso de una enfermedad determinada. Esto que nos permite, nos permite prevenirlo son las diversas las diversas complicaciones y o consecuencias de algunas enfermedades que pueden terminar en lo que es la discapacidad física, la discapacidad mental, o en el peor de los casos, una muerte prematura. Recalcar sobre todo lo que es la parte de lo que son sospechosos. ¿Por qué? Porque este examen no es algo confirmatorio, sino es algo preventivo. O sea, es algo que nos va a permitir que probablemente va a desarrollar esta enfermedad. Ya luego lo vamos a explicar más detenidamente. En cuanto a los objetivos del tamizaje neonatal, debemos de tener en cuenta cinco, seis puntos, perdón. Dentro del primer punto tenemos la detección y tratamiento precoz de este, en neonatos con desórdenes severos, que son susceptibles a algún tratamiento. Aparte, evitar la morbid mortalidad ocasionada por dichos desórdenes, garantizando un mejor crecimiento y desarrollo de un niño afectado. También reducir los costos, tanto sociales y financieros, que ocasionan dichos desórdenes, tanto en la familia como en la sociedad. Lograr lo que es el tamizaje universal de todos los niños nacidos en nuestro país y evaluar lo que es la presencia de enfermedades en nuestra población objetivo. ¿Y qué vemos y qué enfermedades descartamos? O al menos tenemos una presunción de que puedan presentarse dentro de un tamizaje neonatal completo. Tenemos las enfermedades divididas en cuatro sectores. Primero, un tamizaje metabólico, en donde podemos encontrar desórdenes endocrinos, como el hipotiroidismo congénito y la hiperplasia adrenal congénita, desórdenes enzimáticos, en donde encontramos la fibrosis quística, y defectos de los aminoácidos, donde encontramos la fenilcetonuria. Además, debemos de integrar dentro del tamizaje metabólico, también al tamizaje auditivo, para observar lo que son hipoacusias y prevenir sorderas. Un tamizaje visual, en donde nos permite descartar cataratas congénitas u otras enfermedades visuales congénitas. Y estos tres sectores lo menciona la norma técnica, pero últimamente, en los últimos años, se está hablando también de un tamizaje cardíaco, para poder prevenir lo que son las cardiopatías congénitas. Eso ya lo vamos a desarrollar durante la exposición. Para empezar, tenemos lo que son los los tamizaje metabólico, ¿no? El hipotiroidismo congénito, que según la norma técnica, lo define operacionalmente como una enfermedad producida por la deficiencia congénita en la producción de las hormonas tiroideas, las cuales son imprescindibles para el neurodesarrollo. Aparte, es la primera causa prevenible del retraso mental y alteraciones de crecimiento a nivel mundial. Tenemos también lo que es la hiperplasia adrenal congénita. Esta hiperplasia adrenal congénita es una enfermedad congénita debida a una deficiencia enzimática de la veintiuno hidroxilasa, que causa alteración tanto en la síntesis de los esteroides de la corteza suprarrenal. Puede ocasionar alteraciones en el desarrollo de genitales externos, una muerte neonatal temprana por desequilibrio hidroelectrolítico y de shock. Como menciono, ¿no? Esta enfermedad va a verla, va a ver la deficiencia de la veintiuno hidroxilasa. Este, sin embargo, dentro de la norma técnica se enfoca sobre todo a lo que es el tratamiento de las formas perdedoras de sal, debido a que en la segunda, tercera semana de vida, los recién nacidos presentan lo que son crisis adrenales con crisis salinas, con hiponatremia, hipercalemia, que los puede llevar a muerte, como en su misma definición lo menciona. También tenemos lo que es la fibrosis quística, que se define como una enfermedad genética multisistémica. ¿Por qué? Porque afecta a diversos órganos del cuerpo, como los pulmones y páncreas, dentro de los principales. También afecta el hígado, intestino, glándulas sudoríparas y aparato reproductor, que es debido a un defecto genético en los canales de cloro, que produce un aumento del sodio en el sudor y una viscosidad anormal de las secreciones en los aparatos respiratorio y digestivo. Dentro de las causas, o sea, dentro de las complicaciones, pueden presentar desnutrición y, en el peor de los casos, una muerte a edades tempranas. Esto que, esto de la fibrosis quística es muy importante. ¿Por qué? Porque, sobre todo, afecta lo que es el aparato respiratorio y el páncreas. Puede presentar lo que son infecciones repetitivas, sobre todo en las vías respiratorias, lo cual genera múltiples ingresos y sea mucho más susceptibles a complicarse. Por eso es bueno desarrollar una detección temprana para poder mejorar lo que es la calidad de vida de estos pacientes. Dentro también, la última enfermedad que vemos en el desagio metabólico es la fenilcetonuria, que es una enfermedad causada por un defecto congénito en el metabolismo del aminoácido fenilalanina, el cual puede causar un retraso mental severo, entre otros efectos. Recordemos que esta enfermedad es 100% tratable y básicamente su tratamiento es nutricional a través de sus sedáneos, exceptuando que contengan, que no contengan, perdón, la fenilalanina. En cuanto al procedimiento, primero tenemos que tener en cuenta cuál es la indicación o a quiénes debemos tomar este tamizaje neonatal. Este tamizaje neonatal se debe de realizar a todos los recién nacidos. Tenemos a los recién nacidos a término, post término y prematuros, ya sea con bajo peso y o múltiples embarazos, un producto de embarazos múltiples, los cuales estén sanos a partir de las 48 horas de vida. Teniendo en cuenta que en los recién nacidos prematuros y de bajo peso o producto de un embarazo múltiple, se debe de repetir el tamizaje a los 15 días de la primera muestra tomada. En un recién nacido enfermo o crítico, se realiza a las 48 horas de vida y se realiza un nuevo tamizaje 15 días después de la primera toma. y si tenemos un recién nacido enfermo crítico que haya requerido alguna transfusión, algún de sangre o de algún hemo componente, deben ser tamizados siete días después de la última transfusión o antes de la transfusión. Bueno, en cuanto al procedimiento, tenemos que tener en cuenta primero lo que son los materiales y los insumos. ¿Qué tenemos? Tenemos que tener la tarjeta de identificación con papel filtro específico para tamizaje neonatal, lancetas con cuchilla para tamizaje de recién nacidos a término de 1 por 2.5 milímetros y en prematuros de 0.85 a 1.75 milímetros. Aparte, gasas, tolundas de algodón, alcohol al 70%, esparadrapo hipoalergénico, guantes, alcohol gel y un portatarjetero, el cual va a ser muy importante luego para el secado de la muestra. Aparte, un contenedor con desechos para poder descartar el material puzocortante, el material también que utilizamos durante el procedimiento y un registro de datos en un software computarizado o si no manualmente en un terreno para poder anotar lo que es el procedimiento que se está realizando y poder anotar a quién se le está realizando. Luego debemos de tener en cuenta que es muy importante informar al madre, al papá o de repente al personal a cargo, al personal responsable del recién nacido. Aparte de la suscripción del consentimiento informado para poder realizarle este procedimiento. Luego tenemos que identificar al recién nacido, a la madre, realizar nuestra propia higiene de manos, colocarnos los guantes, localizar la zona de punción. Y que es más, va a ser muy importante, como vemos en la segunda imagen, tenemos que en la zona plantar, en la zona más que todo del talón, realizar una, una, como un triángulo y localizar en qué zonas vamos a colocar. ¿Por qué hacemos esto? La planta del pie básicamente es una zona bien vascularizada y con pocas terminaciones nerviosas. ¿Y por qué lo hacemos en la zona lateral del talón? ¿Por qué? Porque existe una distancia mucho mayor de la piel hacia el hueso que en la zona central. Porque si, por ejemplo, nosotros punzamos en la zona central, podemos llegar hasta el hueso, sobre todo el calcáneo, y que podemos generar, ¿no? De repente una posible complicación, que es la osteomielitis, y con lo cual tiene unas, tiene, tiene manifestaciones clínicas que pueden complicar la vida del, del paciente. Una vez que tenemos todo ello, debemos de preparar el área de, el área de punción. ¿Cómo se prepara? Debemos de calentar la zona por unos tres a cinco minutos aproximadamente, a una temperatura de cuarenta grados centígrados, teniendo muy en cuenta no causarle daño al paciente. Luego realizar lo que es la sepsia y antisepsia, y posteriormente, ¿con qué se realiza la sepsia y antisepsia? Se realiza con un alcohol al setenta, al setenta por ciento. Luego se realiza la punción, en donde se elimina la primera gota de sangre en una torunda, en una torunda de algodón o en una gacita, y la siguiente recolectamos en el papel filtro. Verificar que este, que la sangre se ha impregnado, ¿no? En el papel filtro, viendo que se pueda visualizar en ambas caras. Y luego realizar lo que es la hemostasia en la zona de punción. Este es el modelo de la tarjeta del papel filtro del tamizaje neonatal que nos brinda el Ministerio de Salud a todos los establecimientos de salud para poder realizar este tamizaje. Y a la derecha podemos ver que es el portatarjetero, que va a ser muy importante, ¿por qué? Porque debemos de secar esta tarjeta con sangre, debemos de, a una temperatura ambiente durante cuatro horas, proteger también de la luz solar, de la humedad y del polvo, y evitar que esta, esta, esta tarjeta se pueda contaminar, ¿no? Y pueda no darnos un resultado adecuado. Luego de esto, una vez que ya está, ya, ya se haya realizado este proceso de secado, vamos a enviar las tarjetas en un sobrino impermeable, en un tiempo no mayor a siete días, que, en el cual debe tener un manejo adecuado y llegar en el menor tiempo posible en los lugares donde se realice el procesamiento de, de la muestra. Y aquí tenemos, ¿no? El, donde se realiza el procesamiento de la muestra. Eh, bueno, según la norma técnica del Ministerio de Salud, tenemos que se procesa en dos lugares, en, tanto en el Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé, y el Instituto Nacional Materno Perinatal, la Maternidad de Lima, que dependiendo en todo el Perú, dependiendo de la, del departamento en donde se encuentre, va a recibir su muestra. Eh, tengo entendido que en los establecimientos de e-Salud, el quien procesa la muestra es el Hospital Edgardo Rebagliati. Y bueno, eh, tenemos que tener en cuenta los resultados luego del procesamiento de esta muestra. Los resultados pueden ser tres. El primero, que puede ser normal, que es todo resultado de un tamizaje natal que se encuentra dentro de los rangos establecidos por el laboratorio responsable. Para esto debe haber cumplido de una manera correcta lo que es la toma de muestra y su procesamiento. También tenemos lo que es, eh, un resultado indeterminado, que es todo resultado que, en el cual el tamizaje no natal, eh, está muy cerca de los valores considerados anormales. Eh, tenemos que, que ver que al realizarse tempranamente, en las primeras cuarenta y ocho horas de vida, los valores obtenidos pueden estar afectados por otras variables. Por ello, eh, en estos casos indica repetir la prueba. Y cuando tenemos un resultado sospechoso, es cuando se encuentra por fuera de los rangos de normalidad establecidos por el laboratorio responsable. Este resultado sospechoso o anormal va a requerir una segunda muestra y o una evaluación por el médico especialista según la enfermedad que presente. El resultado de tamizaje, y esto tenemos que recalcarlo, lo vengo diciendo desde el inicio de la ponencia, es, no es, no es una prueba confirmatoria diagnóstica, sino simplemente establece una presunción diagnóstica. En este, en este, en esta diapositiva podemos ver lo que, todo lo que se ha avanzado hasta ahora, ¿no? Que es un consolidado de, de los, del total de pacientes con seguimiento en donde se captó a través del tamizaje no natal y luego se confirmó la enfermedad metabólica en, en cuestión, ¿no? Tenemos un alto, un alto, 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 alto índice de, de encontrar pacientes con hipotiroidismo congénito, con hiperplasia adrenal congénita, fenicetonur y fibrosis quística. Y en total tenemos que, por ejemplo, en avance de enero, abril de este año, tenemos a veintitrés pacientes que hemos podido captar por tamizaje no natal y luego confirmar la enfermedad. Y esto permite, ¿no? Como vengo en, vengo diciendo desde el inicio, prevenir y darle una mejor calidad de vida a los pacientes. Otro componente importante en lo que es el tamizaje, el tamizaje no natal, es el tamizaje auditivo, en el cual es una prueba que permite identificar el riesgo de sordera congénita en los, en los recién nacidos. La edad promedio de la sordera es entre los dos y cuatro años de edad, la detección, ¿no? Es de entre los dos o cuatro años de edad sin realizar un tamizaje. ¿Y por qué es importante realizar esto? ¿Por qué? Porque la función auditiva va a cumplir un rol muy importante en lo que es la comunicación humana, tanto que a través de la recepción de estímulos, en este caso los auditivos, van a permitir una especialización de áreas cerebrales que van a intervenir en lo que es el lenguaje. Dentro de los factores de riesgo y donde debemos de ver más el, este, donde debemos de desarrollar más esta enfermedad, tenemos los recién nacidos con antecedentes familiares, recién nacidos con diagnóstico de alguna infección Torch, recién nacidos con malformaciones craneofaciales, bajo peso, hiperbilirubinemia, uso de agentes fototóxicos en la gestante o en el niño, ¿no? Lo que son fármacos. Aparte también en recién nacidos que presenten meningitis bacteriana, accidentes hipoxico-isquémicos, pacientes expuestos a ventilación mecánica, pacientes con con TEC, traumatismo encefalocraniano y trastornos neurodegenerativos. Recordar, ¿no? Que la sordera es la normalidad del desarrollo más prevalente al nacimiento y es por eso que es muy importante realizar este tamizaje. ¿Y cómo lo realizamos? A través de pruebas, pruebas objetivas que necesitamos un equipo para poder realizar este procedimiento. Las cuales pueden ser dos, una que son las emisiones autoacústicas, en donde vemos que vemos con que se desarrolla a través de la emisión de sonidos en el oído, del oído, y se coloca como una sonda en donde al en donde se donde se puede donde se puede colocar también un micrófono y un altavoz. Si vemos que el sonido puede pasar es que es correcto y y no hay una no hay una anormalidad en en la audición. Mientras que también tenemos los potenciales evocados auditivos que va a permitir lo que es el estudio de la actividad eléctrica correspondiente al nervio acústico y al tronco cerebral, respondiendo a estímulos auditivos cortos que que consignan una una buena transmisión neuronal. Dentro de estos dos, de estos dos procedimientos, en las emisiones autoacústicas tienen una sensibilidad de noventa y cinco por ciento y una especificidad de ochenta y cinco por ciento, mientras que los potenciales evocados auditivos puede llegar a una sensibilidad del cien por ciento, mientras que una especificidad de ochenta y seis a noventa y seis por ciento. La gran diferencia entre ambos es que en las emisiones autoacústicas básicamente vemos la parte conductiva en donde va a evaluar sobre todo el pase, el pasaje del estímulo auditivo, mientras que en los potenciales evocados auditivos tenemos que evaluar algo mucho mayor, ¿no? Que es la transmisión neuronal. Y este es un esquema, el flujograma que se muestra, ¿no? En la norma técnica, en donde desarrolla cómo vamos a evaluar el al recién nacido desde que llega para su tamizaje auditivo. Tenemos la primera, la primera, la primera prueba. Si pasa o no el examen. Si pasa, vemos si es que es de alto riesgo. O sea, si es normal, ¿no? Si no no hay ninguna, no hay ningún saldo negativo del examen. Si vemos que pasa el examen, preguntamos, ¿no? Si es un paciente de alto riesgo. Si no es de alto riesgo, podemos dar el alta. Si es de alto riesgo, tiene factores de riesgo como lo mencioné anteriormente, se realiza una revisión trimestral, en donde ya se realiza potenciales evocados auditivos. Si es normal, ya le podemos dar de alta, mientras que si no es normal, se va a realizar una interconsulta a otorrino de la anibología. En caso de no pasar el primer examen de tamizaje auditivo, realizamos un segundo tamizaje, en donde si pasa el examen, podemos darle de alta, en donde se debe dar información a los padres sobre los hitos de la audición, del habla y del lenguaje, aparte de identificar y tratar de manera oportuna y efectiva las enfermedades del oído medio, sobre todo en la población de lactantes, las infecciones de oído, de los otitis medio agudas, entre otras, y aparte identificar y referir para un monitoreo audiológico infantil a quienes tengan indicadores de riesgo para la aparición tardía de una pérdida de audición, sobre todo lo que los pacientes que presenten antecedentes familiares. En caso de no pasar el segundo tamizaje auditivo, debemos de ya derivarlo, ¿no?, a la consulta con el otorrino para que le pueda profundizar lo que es el examen. También tenemos lo que es el tamizaje visual, que el tamizaje visual nos va a permitir detectar tempranamente las opacidades de los medios del sistema óptico visual, como es la córnea, el cristalino y el vitrio, asociadas a condiciones como cataratas congénitas o retinoblastomas, mediante la aplicación de un procedimiento a través del cual se evalúa la transparencia de los medios del sistema óptico visual e indirectamente tumulaciones intraculares. tenemos que este tamizaje visual, el único material que tenemos, que necesitamos es el uno oftalmoscopio directo y el procedimiento básicamente es primero verificar lo que es el funcionamiento del otro del oftalmoscopio que esté calibrado, luego ubicar al neonato en decúbito dorsal y al evaluador en de pie y ubicándolo en el mismo eje visual del menor. Luego se va a dirigir la luz del oftalmoscopio hacia ambos ojos del examinado y se observa a través del del mismo buscando en el área de las pupilas un reflejo naranja, rojizo, bilateral y simétrico, el cual nos nos indica que es algo normal. Si nosotros vemos que hay una ausencia del reflejo, hay una simetría, hay una presencia de un reflejo de color blanco, ya sea una leucocoria, una pupila blanca o este puntos negros, en uno o en ambos ojos tenemos que el resultado es anormal. Un reflejo rojo ausente, pálido, blanco, que viene a ser la leucocoria, va a indicar una alteración de la transparencia de los medios debido a la presencia de una opacidad corneal, de cataratas congénitas, de hemorragias vítreas o de tumoraciones terretinales, perdón, como el retinoblastoma. En la parte derecha tenemos lo que son los hallazgos, lo que podemos encontrar, ¿no? En la primera tenemos que el hallazgo del resultado normal, de un reflejo rojo, el reflejo corneal normal. En la segunda vemos un ejemplo de una ausencia del reflejo rojo. Al tercero vemos el ejemplo rojo, el ejemplo de un reflejo rojo anormal. Y bueno, en la última vemos que aparte de un reflejo rojo anormal, tenemos también un reflejo corneal anormal. ¿Y cómo es el procedimiento que menciona la norma técnica con respecto a estos pacientes? Primero, debemos de captar al recién nacido y evaluar el reflejo rojo del paciente. Si es normal, vamos a inspeccionar, al igual que el tamizaje auditivo, ¿no? Preguntar si hay algún factor de riesgo o si hay una historia familiar o de problemas visuales o enfermedades condicionantes. Si no los tiene, es un recién nacido normal. Si los tiene, se va a hacer una referencia o una interconsulta al médico oftalmólogo para que pueda profundizar el estudio del paciente. En cuanto a si tenemos que es un reflejo rojo anormal, inmediatamente se refiere al médico oftalmólogo para que pueda hacer una investigación acerca de la enfermedad que pueda tener el paciente. Como vemos, es un tamizaje simple que lo podemos desarrollar justo antes de que el recién nacido pueda salir de alta, en donde solo necesitamos el oftalmoscopio directo para poder desarrollar. Y así vemos que podemos prevenir lo que es un montón de enfermedades visuales que inclusive pueden tener consecuencias fatales, por ejemplo, el retinoblastoma, ¿no? Que puede ocasionar hasta la muerte. Adicionalmente a los tamizajes ya antes mencionados, he creído conveniente también mencionar acerca del tamizaje cardíaco. ¿Por qué? Porque este tamizaje cardíaco no está en la norma técnica, pero sí se realiza en diversos establecimientos de salud de nuestro país. ¿Y en qué? ¿Y qué se realiza o qué es el tamizaje cardíaco? Bueno, es un procedimiento de despistaje de cardiopatías congénitas críticas en los recién nacidos aparentemente sanos por medio de la pulso y oximetría. Tenemos que se previene cerca de 120 muertes de bebés todos los años con solamente colocarle el pulso oximetro al recién nacido a nivel productal en la mano o posductal en el pie. Tenemos que esta pulso oximetría tiene una sensibilidad para detectar ciertos 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 ciertas cardiopatías congénitas, ¿no? Tiene una sensibilidad alta en lo que es la atresia pulmonar, en lo que es el ventrículo único, en el ventrículo izquierdo hipoplásico, en la dextroposición, dextrotransposición de grandes vasos, la estenosis pulmonar severa, el troncus arterioso y en el drenaje venoso anómalo total. Tiene una sensibilidad media en lo que es la doble salida del tracto derecho, la actresia tricuspidia y la estenosis aórtica crítica, mientras que tiene una sensibilidad baja, pero no nula, en lo que es la coartación de aorta, en la normalidad de Epstein, en la interrupción del arco aórtico o en la tetralogía de Falor. Como vemos, básicamente se puede prevenir inclusive varias, 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 varias cardiopatías congénitas con tan solo colocarle el pulso oxímetro al paciente. ¿Y cómo es el esquema? Bueno, según la Academia Americana de Pediatría, tenemos a un nato mayor, mayor de veinticuatro horas de nacido o antes del alta, el cual se realiza el tamizaje. Si yo tengo que tiene una, una saturación de oxígeno mayor o igual a noventa y a noventa y cinco por ciento en el brazo derecho o pie y con una diferencial menor a tres por ciento entre ambas, lo consideramos un resultado de tamizaje negativo. Si yo tengo que la saturación de oxígeno en el brazo derecho o en el pie menor o igual a ochenta y nueve por ciento, consideramos que el tamizaje es positivo, pero en un valor intermedio de noventa y noventa y cuatro con una diferencial mayor a mayor o igual a cuatro, debemos de repetir en una hora. Y bueno, el resultado, si el resultado en una hora es mayor o igual a noventa y cinco por ciento con una diferencial de tres por ciento, menor o igual a tres por ciento entre ambas, podemos podemos tener un resultado negativo. Si es menor o igual a ochenta y nueve por ciento en el brazo derecho o en el pie, el resultado prácticamente es positivo. En el caso de intermedio, igual, se vuelve a repetir en una hora, tenemos el mismo valor para un resultado negativo, mayor o igual a noventa y cinco por ciento, una diferencial de tres, y un resultado negativo, perdón, un resultado positivo si es menor o igual a ochenta y nueve por ciento en el brazo o en el pie. Pero ¿qué hacemos con los intermedios? Que siempre es donde vamos a profundizar, el noventa a noventa y cuatro por ciento en el brazo derecho o en el pie, con un diferencial de mayor o igual a cuatro por ciento entre brazo y pie, brazo derecho y pie, lo consideramos ya en el segundo, tercer, perdón, en el tercer tamizaje ya positivo, en el cual ya debemos de referirlo al al cardiólogo para que podamos, para que se pueda realizar un estudio mucho más preciso, ¿no? De repente desarrollarle un ecocardiograma, un estudio mucho más completo. Este esquema se ha estudiado, ¿no? Según una revisión cócrane, tiene una sensibilidad de setenta y seis por ciento, pero una especificidad casi cercana al cien por ciento. A pesar que tiene una tasa de falsos positivos de cero punto catorce por ciento, este nos puede permitir prevenir muchas cardiopatías congénitas y poder desarrollar un siguiente paso, que muy aparte, que es la realizarle una ecocardiografía, también podemos realizar, podemos darle una iniciación de prostaglandinas temprana, una referencia a centros de salud especializados, en donde requiera un mayor, un mayor, o un amplio tratamiento, ¿no? Un mayor, un mayor complejidad en cuanto al tratamiento. Y básicamente, esta, esta, este tamizaje cardíaco es para tener en cuenta y muy presente que a los recién nacidos debemos considerar que la pulsioximetría es el quinto signo vital de todo, de todo tipo, de todo paciente, ¿no? Muy aparte de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura, tenemos que considerar también la pulsioximetría como un signo vital. Y bueno, eso sería todo, muchísimas gracias por escuchar y estoy dispuesto a responder las preguntas correspondientes. Muy bien, doctor Suta, excelente. Nos han llegado algunas preguntitas que se los voy a plantear. Dice, el tamizaje neonatal metabólico, ¿lo realizan en todos los establecimientos de salud que atienden recién nacidos? Bueno, por lo que yo tengo, yo lo que yo tengo entendido y como lo mostré en el cuadro, en este cuadro de, según la norma técnica, se realiza básicamente en los en los centros de salud, perdón, en los establecimientos de salud tres uno, por ejemplo, en mi hospital, que es un establecimiento de salud grande, el hospital Daniela Cides Carrión recibe recién nacidos, tanto de nuestros nacidos en nuestro hospital, nacidos en el hospital San José, nacidos en el hospital Ventanilla, que prácticamente son de toda la red Callao. Y como vemos, nuestras muestras son enviadas a lo que es el Hospital Nacional San Bartolomé para que puedan ser procesadas. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un recién nacido que nace un centro de salud, debemos de derivarlo a un establecimiento de salud de mayor complejidad, donde conozcamos que están realizando la toma de muestra del tamizaje metabólico, para que puedan realizar el procedimiento, ¿no? Qué bien, doctor, qué bien, en su institución muy bien. Pero yo me pregunto, y en el caso de recién nacidos en provincia, ¿hacen el tamizaje metabólico? Y si lo hacen, ¿dónde lo procesan? O es que ahí a lo mejor todavía no se hace. Como mencioné en uno de los objetivos, se está tratando de que este tamizaje sea universal, ¿no? Que sea para todos los recién nacidos nacidos en el Perú, se tenga que realizar. Ah, sería lo ideal, doctor, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Por eso, todo recién nacido nazca en un centro de salud, en un puesto de salud o un hospital de menor complejidad, debemos de referirlo, no referirlo, sino enviarlo directamente a un establecimiento de salud en donde sepamos, ¿no? Que estén realizando esta toma de muestra, como mencioné en el ejemplo de mi hospital, para que luego, una vez que ya tomemos la muestra, que haya sido bien, este, bien, bien, o sea, lo hayamos tenido una muestra adecuada, se pueda poder enviar a los centros de donde se procesan las muestras para el tamizaje metabólico, que son tres, el hospital San Bartolomé, la maternidad de Lima, y en caso de de establecimientos de salud que sean de e-salud, se procesa en en el hospital Rebagliati. Muy bien, doctor, bueno, estas charlas sirvan como el efecto multiplicador para que esto se viene a la visa, se haga a todos los niños del Perú, eso sería lo ideal. ¿Hasta cuántos días de recién nacido se puede hacer el tamizaje metabólico? En la norma técnica menciona que lo ideal es dentro de los siete días de vida. Hasta los siete días de vida es es lo ideal para poder tamizar a los recién nacidos. Ah, es lo ideal. Si le hago esta pregunta, pero que muchas veces padres de provincias que nacen sus hijitos y tienen ciertas dudas, entonces, para poder orientar hasta los cuantos días puede venir a la capital si tiene posibilidades para hacerse el tamizaje neonatal metabólico. Siete días. Ya, doctor, gracias por esta respuesta. Ahora, en cuanto al tamizaje auditivo, al tamizaje auditivo, al tamizaje ocular, eso, este, se puede hacer en cualquier etapa del recién nacido o consideran algunos meses como ideal. Bueno, como mencioné en la exposición, sobre todo, la detección de, la detección, en cuanto al tamizaje auditivo, la hipoacusia, la hipoacusia e incluso suive, la sordera, son prevenibles, ¿no? Y más que todo se desarrollan al segundo, a los dos años o hasta los cuatro años de vida. Si nosotros consideramos que dentro de los primeros días de vida podemos realizar este procedimiento, tanto con lo que ya mencioné, ¿no? Con las emisiones o las acústicas o las potenciales evocados auditivos, dentro del primer mes de vida, sobre todo, podemos prevenir esta enfermedad. Pero ojo, el tamizaje auditivo, eso sí, no se desarrolla en todos los establecimientos de salud, porque al ser una prueba objetiva, necesitamos de un implemento para poder, de un equipo para poder realizarlo, ¿no? Ah, necesitamos, pues, de oftalmoscopio a todas las instituciones, ¿verdad? No, en cuanto al tamizaje auditivo. En el reflejo rojo. Ah, en cuanto al tamizaje visual, necesitamos un oftalmoscopio directo. Y, bueno, esto, esto también recalcar, ¿no? Que este camizaje visual, sí se realiza dentro de las cuarenta y ocho horas o al alta del recién nacido. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros, como médicos, lo puede realizar cualquier médico, ya sea en un puesto de salud, centro de salud, y otro establecimiento. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos el oftalmoscopio directo. El oftalmoscopio directo, ajá. Claro. Sí. Por ejemplo, tenemos un pantoscopio que hay en algunos establecimientos de salud, inclusive en centros de salud y opuestos de salud hay, en algunos, no en todos, claro, está, este, podemos adecuar en un oftalmoscopio y podemos realizarle este, este examen. Porque solamente necesitamos eso. Y, bueno, hay un ambiente oscuro también, pero eso lo podemos adecuar. Claro, se necesita entrenar al personal el oftalmoscopio directo y en el caso, bueno, del tamizaje, este, funcional sería lo ideal, el funcional, los cuatro tamizajes, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, espero que esta charla sirva de efecto multiplicador para ver la importancia del tamizaje funcional en el recién nacido. Bueno, doctor Suta, excelente exposición, muchas gracias por su presentación, va a servir mucho al personal de salud y por ende, a los recién nacidos del Perú. Por favor, sus recomendaciones finales. Bueno, como mencioné al inicio de la exposición y también para terminarlo, recalcar, ¿no? Que muchas veces nosotros como profesionales de la salud nos abocamos mucho a lo que es la parte de diagnóstico y tratamiento de enfermedades y descuidamos un poco lo que es la parte preventiva. Es por eso que como, como, como vemos, ¿no? Desde un ya recién nacido, desde que nacen, desde las primeras horas de vida, podemos nosotros prevenir algunas enfermedades que a futuro puedan complicar lo que es el crecimiento, desarrollo y el estilo de vida de los pacientes. Es por eso que es muy importante realizar estos, estos tamizajes, ¿para qué? Para poder darle una mejor calidad de vida a los recién nacidos, que es lo que nosotros queremos como, como profesionales de la salud en general, ¿no? Bien, doctor, muy bien elegido el tema. Gracias también a los señores participantes. Les recordamos que este y todos los temas que transmitimos se encuentran colgados en la página web de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Los esperamos el día lunes con otra ponencia muy interesante. Muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.